Mira como recibe aquí a... Tú eres mala, porque a mí no me... Y a mí me ponen... Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo, Led Zeppelin para Jorge Morejón. Que dicen que es su tema favorito. No, esa es la canción más bella que se ha escrito en la historia de la música. Y a mí me ponen un merengue barato, de chocolate. No, era Gilberto. Ponemos Silvio Rodríguez. Vamos a ponerle a Pablo. Ponle a una unicornia. Me ponen a Silvio y me levanto. Que levante la mano la guitarra. Y a cerrarlo, a cerrarse el Silvio Rodríguez. A cerrarse lo cantamos en vivo el otro día. A aumentarlo por completo. Muy bien, Jorge Morejón, que es el redactor de nuestros servicios informativos, de nuestros noticieros en América TV. También es uno de los grandes periodistas deportivos, especialistas. Están las mejores cadenas de radio, de televisión, del mundo del deporte aquí en los Estados Unidos. Y yo le pedí que viniera porque creo tener tres noticias. Pero vamos a ir por orden. Primero, la de este pelotero cubano. Yo la verdad que no... Junieski Betancourt. No sigo. Ajá. Que dice que él regresó una vez a jugar a Cuba, ¿no? Sí, él regresó a jugar a Cuba. Después de haber... Ya no tenía equipo en las Grandes Ligas. No, a ver. Riquinbili Betancourt fue un pelotero que tuvo un cierto éxito en Grandes Ligas. Jugó con los cerveceros de Milwaukee, con los Reales de Kansas City. ¿Qué época estamos hablando? Sí, la primera década del siglo XXI. O sea... ¿Del 2000 al...? 2000 y pico. 2000 a 2010. Sí, por ahí, por esa época. Entonces, fue un buen pelotero. No una superestrella, pero hizo su trabajo. ¿Cuánto ganó? En salario total, 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Ahora está acusado de estafa. Y lo que vi hoy, lo que escuché, es que me da la impresión a mí que no tenía dinero para pagar al abogado, porque cuando tú vas ante el juez, el juez te dice, ¿usted tiene abogado? No, entonces te designan uno de oficio. ¿Le designaron un abogado de oficio? Un público, un defensor público. Ajá. Bueno, mira, yo te voy a decir, cuando tú ves que te dicen, fulano ganó 15 millones, en realidad no ganó 15 millones, porque entre la mordida que te da el tío Sam, que además está en dependencia del estado en que tú juegues, no es lo mismo ganar un millón de dólares con los Marlins que con los Yankees de Nueva York, o con los Doyers de Los Ángeles, porque ahí las mordidas impositivas son violentas. Aquí en la Florida solo pagamos el impuesto federal. Entonces, más súmale el 5% que tiene que pagar a su representante, a su agente, pero con tú que se haya quedado con 7.5, con la mitad. Oye, este hombre lo ha, al parecer, lo ha dilapidado todo cuando se mete en un caso de fraude a seguros de autos para fingir un accidente de tránsito que nunca resultó y por 60 mil dólares. ¿Con la madre? Con la madre involucrada también. O sea, fabricaron un accidente de tránsito falso, que es un delito lamentablemente común. Pero algo común en Hialeah. Lamentablemente común en el sur de la Florida. Y entonces está acusado ahora de fraude, ¿no? De fraude asegurado. Y lo arrestaron, le dieron libertad condicional, le pusieron una fianza. Una fianza. Sí. Una fianza. Bueno, tú sabes. La sacó del parque. Es el no saber administrar, y este es un problema que le pasa no solo a los deportistas cubanos o dominicanos, no, no, no. Le pasa también a muchos deportistas de Estados Unidos que entran en una espiral de gastos cuando están en la élite y no se dan cuenta que, por ejemplo, nosotros podemos trabajar, no sé, hasta los 70 y pico de años si queremos, pero la vida del deportista es muy corta y después que tú te retiras... Muy largo lo olvido. Ya no, tú no puedes mantener ese nivel de gastos, tú tienes que usar el dinero con inteligencia. Bueno, también pedirle peras al olmo. Ven acá, de un fracaso a un éxito, ¿no? Tenemos otro deportista cubano-americano o cubano que... Bueno, no, no, de fracaso nada. Aquí no ha habido fracaso. En lo del fracaso de este idiota que se ha metido en un fraude. Ah, no, no, sí, sí, sí. Pasemos a un ejemplo positivo. Ah, ok, no, 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 yo pensé, ok, dale, dale, no te... No, 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 no te copié la... Me tiraste la curva, dale. Estaba esperando recta. No, bueno, tenemos, hace dos años tú estuviste aquí en tu programa a fondo de la televisión a Fernando Dayán Jorge, un canoísta cubano, campeón olímpico de los Juegos de Tokio en el 2021, vaya, el otro día, el otro día, y que al año siguiente, en una base de entrenamiento en México, abandonó la delegación, cruzó la frontera y está aquí en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, ahora mismo, él no tiene... El Fernando Dayán Robles. No, Fernando Dayán Jorge. Jorge. O sea, Jorge como apellido. Sí, Jorge como apellido. Y entonces, el muchacho, pues ahora mismo, no tiene bandera bajo la cual competir, y existe, desde el año 2016, un equipo de refugiados amparado por el Comité Olímpico Internacional. Son deportistas de élite de diferentes naciones que están viviendo en otros países como refugiados, y entonces le dan la posibilidad, estos son deportes individuales, no por equipo. Entonces, hay 74 preseleccionados. El 2 de mayo van a anunciar quiénes son los escogidos para participar con el equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos de París. Y yo me imagino que él, con esa... La llama olímpica se encendió... Se encendió hoy en... En Grecia. En Grecia. En Atenas. Yo me imagino que él, con ese aval de ser campeón olímpico, y además que todavía es joven, un tipo que todavía está en plenitud de facultades, pues sea escogido para este equipo. Porque él va en una categoría individual, ¿no? Claro, él va en canoa individual. Y eso fue con lo que ganó. No, él ganó medalla de oro en canoa de dos plazas, junto con Serguéi Torres, que ya se retiró, era mayor que él. Este muchacho, bueno, tenía 22 años, 22 años exactamente. Tremendo sacrificio, ¿no? Se mudó a Cape Coral. Está entrenando en Cape Coral. Y bueno, pues, mira, ojalá lograra, mira, clasificar para la final. Porque, obviamente, él comenzó a entrenar en unas condiciones, él solo en un canal de estos que abundan aquí en el sur de la Florida. El muchacho tiene un entrenador, pero al ser incluido en esta preselección del COI, empieza a recibir un financiamiento para facilitarle sus entrenamientos. Qué bien. Bueno, pues nada, maravilloso. Lo vas a entrevistar, has hablado con él. Hoy estuve conversando, muy interesante, buena conversación que tuvimos por teléfono. Porque, además, existe la posibilidad de que en cuatro años más, todavía él esté en plenitud de facultades, tendría 29 años, y entonces podría competir por Estados Unidos. Claro, y fíjate, este equipo de refugiados, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo, creo recordar que surge al calor de qué hacer con los deportistas rusos. No, 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 no. Son refugiados. Iraníes, sirios, no, no, refugiados. Estos son rusos. Pero no le permitieron a los rusos que no competir con otra bandera. No, son rusos que viven en Rusia, de deportes individuales, que han competido bajo la bandera del olimpismo, en deportes individuales, porque Rusia, el Comité Olímpico Ruso estuvo sancionado por la política... Sí, por la invasión. No, por la política de dopaje. Bueno, ese fue el equipo de... De atletismo, de Rusia. Entonces, algunos atletas rusos, que no han tenido ningún problema de doping, y bueno, pueden competir en deportes individuales, lo hacen bajo la bandera del Comité Olímpico. El equipo de refugiados, hay iraníes, hay sirios que tuvieron que irse de sus países... ¿Y los cubanos calificamos como refugiados? Ahora, bueno, este... Sería el primero. Hay dos cubanos en esta preselección. Cuba va a poner todos los obstáculos del mundo, ¿no? Amenazas, es lo que hace. Si usted va a participar a este, yo no participo. Hay que ver, porque la mano del brazo de la dictadura es la... Lamentablemente. Para terminar, que yo he estado siguiendo con sumo interés el caso de Caitlin Clark, que es esta basquetbolista universitaria que ha... Fíjate, lo que leí hoy dice, ha reescrito los libros de récord del baloncesto universitario, fue seleccionada hoy en la primera selección de la WNBA, que es la NBA, pero de mujeres, por Indiana Fever. Es un equipo de Indiana. Ya no va a tener el número 22, que por cierto lo retiraron en su equipo de Iowa. Ahora va a tener el número 1. Pero lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué se ha vuelto un fenómeno mediático esta chica? Hay tantas basquetbolistas buenas. Se ha vuelto un fenómeno, casi le dicen que es como la... Como Taylor Swift del basquetbol. Ajá, claro. Hoy tuvo esa selección y los padres ahí, más audiencia que programas regulares de televisión. La final de ella, universitaria, tuvo más... Bueno, tuvo 14.7 millones de televidentes, más que los juegos regulares de la NBA masculina. Sí, sí. Es una cosa tremenda. Lamentablemente no ganó el campeonato. Ella sí ganó. No. Claro. No, Iowa. Sí ganó. Ganó por un punto. Ganó... Ah, no, yo me eché el juego. Ganó de manera asombrosa. Y además hizo una cosa, hizo una trampa de calle. Porque la O... Estaban uno a uno. Ganando, estaba perdiendo por un punto y cometió una falta, una falta de que le dio un piñazo a otra. Y entonces ella... En ese... Quedaban segundos. La bola pasa para su equipo y ella, en vez de pasarla, anotaron una canasta, hizo una trampa de calle, que es que se la lanzó a las piernas para que botara y él corriera el reloj. Y corrió el reloj. No, no, ganó, ganó. ¿Cuándo fue el juego? Ganó, estaba. Yo lo vi, señores. Ah, ok, ok. Yo lo vi. He estado siguiendo. Sí, sí, sí. No sabes que... Ganó. Bueno, el caso es que ella es... A ver, es una muchacha simpática. Disculpa, la confusión tuya es que el año pasado no lo ganó. Ah, el tema es el siguiente. Ya tú lo dijiste. Ha reescrito todos los libros de récord. ¿Rompió récord? Pero encima de eso... Basculino también. Bueno, de hecho, en el Juego de las Estrellas, la NBA, tuvo un duelo de triples con Steve Curry. O sea, reescribió los libros de récord, pero además es una muchacha agradable, simpática, sociable. Entonces, eso es llamativo, eso es mercadeable. Es una muchacha normal. Es una muchacha normal, es mercadeable. Claro. Y entonces, ha sido tremenda atracción. Ahora, tú me comentabas antes de... Si la pregunta es que están diciendo todo el mundo que ahora cuando suba a la NBA femenina que va a ser una más. Bueno, eso tiene que probarse. Se lo están diciendo las otras. Sí, sí. Ven para acá, que te vamos a dejar. Eso es parte de la intimidación con casi todos los novatos. A LeBron James le dijeron lo mismo. Así. Que venía de high school directamente. Él sí no pasó por universidad. Directo para la... Se le nota, ¿eh? Y entonces, claro. Nada. Obvio. Obvio. Pero, y también se lo decían, esto no es lo mismo el high school que la NBA. Por cierto, te voy a dejar una discusión. El otro día me puse a ver de nuevo jugadas espectaculares de Michael Jordan. Que me disculpen. Michael Jordan. A llorar que se perdió el tete. Con Michael Jordan. Ajá. Olvídate de decir LeBron James habrá roto todos los récords, pero era otra cosa. Era otro estilo. Era otro de que... Están... En un basquetbol para hombres. Necesitan una canasta para ganar y le decía, coge Michael, estudia. Y siempre con la lengua fuera. Vamos a... Se divorció de la cubana, por cierto. Sí. Se divorció de la cubana. Sí, se divorció. Chismoso, jao. Sí, estoy. Soy un chismoso deportivo. La cubana contante. Te decía, papi, ¿en qué estás pensando? Sí, claro. Tú te imaginas si Colón se hubiera casado con una cubana, no hubiera descubierto América, ¿no? No, no. ¿A dónde tú vas con... Ah, sí, a montar en bote, no me digas, yo aquí cuidando al muchacho. Sí, yo voy a... No, y esas tres, la niña, la pinta de la Santa María, son tres descaradas que tú llevaste ahí. No hubiera salido nunca. Mira, y de fondo poniéndole exepelín. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.